Desde a lo lejos van marcando mi retorno Con las mismas se alumbraron con sus barras reflejos Ondas horas de todo Aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al triste amor Las fiestas hace un bebé jodijo Tu descubrirá tu yo es tu mujer Bajo el río interior de las estrellas Que con inferencia se volvió Volvió Con las mismas se alumbraron con sus barras reflejos Sentir con sus ojos la vida Con las mismas se alumbraron con sus barras reflejos Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadean mi soñar Pero el viajero te hubo